A ver, a ver, las manos, las manos, las manos, todos, todos, todos. Un concierto de tambor, de tambor, de tambor, la canción entre sus labios y el quebrar de las caderas, del moreno la emoción. Ventanas que se sacuden al compa de los candombes y que alegra el corazón. Repica que se va al cielo al rumor de serenata para festejar a Dios. ¡Cachumbamba! ¡Cachumbambe! Cando un bebé que hacía sanear al gran canto del virrey. Notancias de picar hoy, lo mismo que el tiempo aquel. Serenata de candombes, fritas de carbón y platas alegrando la ciudad. Tambor y las que resuelven con sus manos en los cantos que jamás se olvidarán. ¡Cachumbamba! ¡Cachumbambe! A ver, a ver, a ver, las manitos, las manos, las manos, las manos, todas las manos arriba, arriba, arriba las manos. ¡Eso, señores! La canción entre sus labios, el quebrar de las caderas, del moreno la emoción. Ventanas que se sacuden al compa de los candombes y que alegra el corazón. ¡Cachumbamba! ¡Cachumbambe! 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 ¡Eso, señores! ¡Cachumbambambe! ¡Cachumbambe! ¡Cachumbambe! Gracias.